Hola, ¿quieres estar a la última de lo que hace Plena Inclusión? Pues te lo explicamos en cuatro secciones de la página web que te ayudarán a enterarte de todo. ¡Vamos a navegar! La sección Noticias tiene estas etiquetas con algunos temas destacados. Pulsa en una de ellas o escribe otra palabra en el buscador y ¡tachan! Aquí tienes la agenda. Puedes ver los próximos eventos y seminarios que organizamos. Entra en cualquiera. Puedes pulsar en el botón para conectarte si es un evento por Internet o para inscribirte si es un evento en persona. Te damos la bienvenida a la sección de Publicaciones. Aquí tienes un montón de cosas. Las últimas publicaciones que hemos hecho, las revistas y publicaciones periódicas, puedes ver el último número y también los anteriores. Y al final tienes algunas publicaciones recomendadas. Pero volvamos al inicio. Si usas el buscador o pulsas en Buscador avanzado, puedes buscar publicaciones de más formas. Por ejemplo, por tema o si están o no en Lectura fácil. Pulsa Buscar y toma ya. Ahora visitamos la sección Formación. Aquí tienes la lista de cursos a los que te puedes apuntar. También puedes buscar cursos. Puedes ver el tipo de cursos o a quién van dirigidos. Si son para familias o profesionales, por ejemplo.